Nos conectamos ya con el Consejo de Bogotá para hablar con el expresidente de esta corporación, el concejal Miguel Uribe. Concejal, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días para ustedes. Gracias, concejal. La primera pregunta parecería obvia, pero ¿cómo nació esta intención de prestar servicio a estos uniformados a Transmilenio? Bueno, en primer lugar, es claro y evidente para todos los ciudadanos que hay un déficit de pie de fuerza no solo en la ciudad, sino en el Transmilenio y en el SITP. Hoy se movilizan alrededor de 2.200.000 personas en el SITP y desafortunadamente se nos está convirtiendo en una zona de extensión para los delincuentes. Hay atracos, hay robos, hay manoseo, abuso a las mujeres y desafortunadamente no hay control de la autoridad. Entonces, empezamos a investigar cuáles son las razones, entre otras, por lo que los policías no la utilizan, por qué no tienen acceso, etc. Y encontramos efectivamente que no había ninguna posibilidad de que tuvieran libre acceso ni al SITP ni a Transmilenio. Y por eso empezamos a hacer un trabajo en su momento con el coronel Palomino, que estaba a cargo de la policía en Transmilenio, y con una petición de información a la administración con el propósito de establecer esta estrategia. Finalmente, logramos proyectar una iniciativa que permite el libre acceso de los policías en Transmilenio. Vale la pena decir que son uniformados. Y dos, que no se habla de gratuidad porque no se trata de darle un beneficio al policía en su condición de usuario, sino en su condición de autoridad. El transporte público hace parte del espacio público y desafortunadamente el transporte público, de acuerdo a la percepción de los ciudadanos, es el lugar más inseguro de la ciudad. Concejal, ¿esta es una respuesta, podríamos decir, a la inoperancia del distrito en materia de seguridad? Sí, por supuesto. Mire, desafortunadamente esta administración se ha caracterizado por el desgobierno, por la improvisación, por la desidia frente a la ciudad. Y la inseguridad está creciendo. Por ejemplo, los surtos comunes están disparados y es precisamente esa delincuencia común la que se genera especialmente en Transmilenio. Es por eso que la sola presencia de la policía de uniformados disuade al delincuente, va a disminuir el número de delitos, pero lo más importante es que también aumenta la capacidad de reacción de la autoridad. Entonces, sin duda, esta es una acción puntual que va a incentivar además el uso de un sistema seguro, que no, y obviamente, pues es una reacción inmediata a la falta de respuestas, de decisiones de esta administración. Estadísticas dicen que hay un policía por cerca de 450 habitantes aquí en la capital. ¿Esto será suficiente? No, por supuesto que no. Hoy en Bogotá tenemos un déficit de pie de fuerza gigantesco. Estamos hablando de alrededor de 17 mil policías, turnos de alrededor de 6 mil policías cada ocho horas para cuidar una ciudad casi de ocho millones de habitantes. Pero lo más preocupante es que en Transmilenio, en el SITP, se movilizan diariamente 2 millones 200 mil policías y no llegamos ni siquiera a los mil policías entre estaciones y Transmilenios. Es por eso que de esta manera vamos con el mismo número de policías a optimizarlos y a tener una mayor presencia que seguro va a mejorar la percepción de seguridad. Pero lo más importante, Claudia, es que se va a mejorar realmente la seguridad. Es decir, los ciudadanos se van a sentir más seguros. Concejal, muchísimas gracias por su tiempo. Feliz tarde. Gracias a ustedes.